This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda, todita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda, todita, bebé Uh-huh Todita Tú, estás pa' comerte toda, todita, si estás tú Así estás tú Te ves tan rica Te ves tan rica Bebé 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 Esa carita Esa carita Y esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Hace que la nota nunca se ve Ay, que la nota nunca se ve Alejandro Camilo 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 Esto es un remix pa' la nena mala y buena Hey No hace falta nada, nada si estás tú ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres el Testeño, Camasense, Timor Loco, yeah. Piner Record. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, 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 oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi al disting Al sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Mo' olvidarse el correcto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo al disting Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar porque la nota B La nota ya me hizo el efecto Lav endure third Jo, Martín T-Raw Ayr Ra-Raw Alejandro Chancho Duchen Chancho Chancho colli Barcelona, baby Dímelo Nijal Ayy Tom 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 Nice baat Durande el call Du consonant底 Con los sensei, timo loco ya, ay, Piner Record Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú harás y testigo mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Tú te miraba tan exótica que rápido te jale pa' acá Que tú harás y testigo mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, yo, 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 andate Llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar curo contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si testigo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah Foro Ra-ravo Alejandro Ra-ravo Farruko Parega yo Péro y Evo Jedis Ulf y Rome Ulf y Rome Dímelo Weldon From Miami Charo Bo-Bo-Bo-Bo Two Arts Entertainment Carla Sensei El Bonfire Music Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que bien actúes Esa filo socia barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como nada más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa te quedas bien el sello Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedas bien el sello Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Perdiste a alguien, aunque en ti creo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Ya, 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 ya Hoy se habla en serio Te queda divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta De todas las venías Pero ninguna como la primera En la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para merecerte Cada día que pasa Lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas Espero tu retorno Nos vamos a pirar Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño De toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca Puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho Pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La rago Alejandro Hoy es 2014 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ella sabe quién es Ey, ay Tu versión de Entertainment Con los fucking Sensai Je Reja hasta la muerte, oíste Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh, eh Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh, eh Si el reloj no diera más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Te haría dos las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta Es la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo ha visto otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te gasto en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? La león pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llama y me dile fuck you, hueputa Regasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Tú me darías Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto sierva tú te afogatas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh, eh, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh, eh Si el reloj no tiene más tiempo Hey, la clau, eh La clau, eh La clau, Alejandro La clau, Alejandro La clau, Alejandro La clau, Alejandro Con Anuel La clau Los Intocable, ¿oíste bebé? Nati Adiluminati Calle Callaway Calle Callaway Calle Callaway Calle Entertainment Calle Sensei Ah, yeah, yeah que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar ya te pase a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie más la consigo de tu grito no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la traja no espera el asiento tu eres una aventura cuando te desnudas tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la traja no espera el asiento tu eres una aventura cuando te desnudas las ganas de tenerla yo no pude tuve que hacerte lo cuando me detuve sude en la parte atrás aunque falta comodidad tus gritos confirmaron que evita la nube la bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca según tú dices yo soy el que te provoca pero me buscan que sabes que tengo a otra tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar atrás nos espera el asiento tu eres una aventura cuando te desnudas la primera vez que perreamos nos pudimos evitar y nos besamos que el momento no acabara nos dejamos en mano no fue el ataque como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando mami tú quieres más tú quieres más tú quieres más bebé pues no sabemos no más suerte y vámonos de una vez bendecido por ser el que da tu desnudez lo más que me gusta a ti es tu sencilla le gusta agresivo pero que entre con delicadez de la Metro Mayagüez que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la vaya cara contigo con nadie me la consigo de tus gritas no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar atrás nos espera el asiento tu eres una aventura cuando te desnudas la banda hay una de las canasta de ventas se las cuentan en la que la única no tiene no no hay una de las canaditas es la última vez que intentan ver con el trabajo en la que la música es la última vez que lo hace la música es que la música no hay de la música y lo que pasa es que que no hay de la música pero cuando te desdansa son de la música y lo que puedes decir Como le puedo hacer, pa' convencer, ya solas quiero tenerte Quiero morder tu piel, del detalle, la presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puede negar Desde que te ve yo sabía que tú ibas a ser mía Pero ya 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 a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jales pa' acá Porque rápido hubo química y te viste simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jales pa' acá Baby, tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñata, pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi, y yo te agarro las nalgas como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, y en cuatro de tus favoritas, Pacer, Pacer Baby, súbártelo y bártelo Y en la marquera suelta el amor Y yo dentro de ti, dando tensión Adentro de ti, siente el calentón ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al ojido, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías, lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos reías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez, hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte, si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez, háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano va en tu falda de bután ¿Quién come callao? es el más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Si otra vez un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo mi fantasía es contigo? Chocurando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no las puedes negar Faraona, E, Farro Farrogo This is the remix Rock the Eye Rmith, Rau Regálate la muerte, Baby Regálate la muerte, Baby No, no, ya, natina, natina No, 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 no Para ya, 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 ya Evo Jedi, Ulvi Romé, Ulvi Romé Dímelo, el don Chero Pum, pum, pum Puerza Entertainment, Carla Sensei Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todos los sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño Lo finge desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiende Mi niño eres la musa de mis canciones tristes Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Así es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasí no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño Lo finge desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Ya me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido nacen yo hacia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño haré la brota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme al primero Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcelin, Volgrán Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Con la onza de creepy la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo Al mejor polvo de tu vida, ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Me enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Cuando tú no estás en mi cama Cuando tú no estás en mi cama, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y vi cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce Te ve en el sitio que ya conoces Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré de algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos Vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual Todo comenzó a algo casual Todo comenzó a algo casual Con momentos eróticos Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Pero no estás any de tu corazón Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Es algo malo Ya no es tan solo su físico Antes de calor Tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Májel, no se vuelta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelta nada si estás tú Tú, tú, tú Estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice, ay Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby, tú Estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelta nada si estás tú Tú, tú Estás pa' comerte toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelta nada si estás tú No se falta nada, bebé Eh Trajo Alejandro Coya Pa' los unibus Tú eres el detainment Pa' los sensei Me es un nice guy Baby Baby Đẹp Estoy puesto para coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona, despertar en otra cama, que no sea la mía, me importa un bicho o mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una a los caras, coger una a los caras, guay al porto a la disco, guay al porto a la disco, ay, estoy bien loca con la nota en high, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Tú estás chucky, cara linda, a veces media putty, tu gato te dejó sola en la disco, cabrón, qué rookie. Fuente en cuatro, maneja la nalga, se vio el gistro debajo de la falda, en sacármelo no se tarda, siempre dulce, nunca sabe amargar. Voto al nubio, prefiero estar soltera, no sé Philly, nunca se queda afuera, siempre tú lo comando en la cartera, de la hija putra fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo, ella quiere amarrarse de un casco, de Carolina a un bellaco nato, yo que falla el gozo, esta noche anda peligroso, ella no es mi esposa, pero la esposo, me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Ay, estoy bien loca con la nota en high, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Amo el momento, buena nota, no me responsabilizo cuando me explota, voy pésimo a chumarme con una gota y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan, hoy quiero una perra que lo mueva como mega, aquí misionamos y la gata no se riega, se monean pero no me matan como meca, necesito más tiempo del que tengo, ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la night in for you, tú sin dividendos, no viven su vida y yo los entiendo, miren de los bleachers, mi es de metiche, quiere que me encapriche, pa' que me la chiche, chiche, hace tiempo le pagué el switcher, pa' que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona, despertarle en otra cama, que no sea la mía, y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería. Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray, ay, vamos pa' la cama, dime que hay, hey, no te quite, no te quite, no te quite, je, son de las bellas cosas. This is the remix, y me traje a Camilo. Tú, está pa' comerte toda todita si estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tattoo, ay, hace que la nota nunca se va, ay, no hace falta nada si estás tú. Yeah, yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café, se apoderaron de mí, muero por un beso de esos que no son amigos, de esos que no son amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Camilo. Yo quiero conocerte, como nadie te conoce, dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatuó tu nombre. Qué es lo que tiene y yo no sé, qué me mata y no sé por qué. Mustrame ese tatuajito secreto que no se ve, porque tú, tú con ese tattoo, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Baby, que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levantan antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, nada, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada, así estás tú Baby, baby Baby, baby Rarrabo Alejandro Camilo, Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena, eh Ey, no hace falta nada, nada, así estás tú, baby 1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube a tu cabello Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ey, ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti La vida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono a un cole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte tú eso completo De ese culo me volvió un teco, ey Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo y veo el closet Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti, todo de ti De ti, todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar Tengo la tabú, eh ¡Oh, oh, 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 oh! Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, de novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes o lo dejas para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo, está bien dura y está rumpiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la nota y sigo castigándola Quiero la combi completa, el booty grande con las tetas La nota me tiene directo, que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Con Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde, ya dame la verde Que quiero comerte, tengo la champaña también de lo verde Para convencerte, ¿yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo, si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas, lo vas y no esperes mamá Y hay que reto al adentro Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti por casi Freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tú el fin de espalda te vi, el distingue, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvíde si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a leta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nuditas y nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes hoy día para luego Baby, yo no, como leí, tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una 40 Ven, pégate Ven, pégate Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme tus mejores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Y yo empezando a repetirnos, ¿cómo será? ¿Será de juego si allá mismo pasará? Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, hija de luz Si perdiste a ti ma' y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segunda Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier luna me llama Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This wasn't real much Te lo llaman Te lo llaman Te letras en andros Chacho Vala chacho Si está pa' moverte Yo le llaman Baby Dime a la Nicki Well Law ¡Hey! ¡Panayama! 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 ¡La visión! ¡Tú eres el Tantene! ¡Incana! ¡Ya! ¡Kamá Sensi! ¡Dimmo loco! ¡Ya! ¡Pina Record! Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después ya te vi el disting I'm sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, horny, qué es lo que hacemos aquí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego Y esta vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar, pa' que ya no sabes La nota ya me hizo el efecto Rarao, ay Rarao, Alejandro Chancho, 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 chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice vibe, ay Durante Calls Tu Arch Entertainment Con la Sensei Dímelo Goya, ay Pines Record Pines Record Pines Record Contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eras mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Wow Las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Te Livre Y ya estoy Aquí llegue el proceso De tu traje y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentandote Tú calentandome Tú dices que tú eres brava Y eso lo quiero ver Y llegue el proceso De tu traje y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue buscándome, yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Faru Rao Alejandro Farruko Debo Jedis Ulb y Romer Ulb y Romer Dímelo Weldon Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Eeeh Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que vienes tú vas Dice let's go Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien lo canticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como nos comíamos Como antes Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber 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 Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy sale en serie Te queda divina Íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La raba con Alejandro Mami Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Con los fucking sensei Reja hasta la muerte, oíste Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby Déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Tienes más aún más apretado que un coso En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ella perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Te dejó, pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you a puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No hizo nada más, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Ay, Rao, ay, Rao, Alejandro, con Arnuel, Rao, Rao, Lo Intocable, ¿oíste, bebé? Nati, Calle Calloway, Con el Centertainment, con la Sensei, oh, yeah, yeah. Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en la gana de ver el asiento. Tú eres una aventura, cuando estás desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear, en la gana de ver el asiento. Tú eres una aventura, cuando te desnudas. La gana de tenerla, yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve. Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, en donde sea, nos comemos. No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola. No tiene forma de evitarla. Si estas llenas de siempre terminamos sin ropa. No te conformas con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan qué saber que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento, tú eras una aventura Cuando te desnudas La primera vez que corríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pano, no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Que nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas voeeh roooness Rao 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 Leandro Con Jeicho Don Leona Debloqueando no nubl seid perrea Dímelo Nino Dulce como candy, viceversa Pa' to' la nena perversa, ey Call the fuckin' Sunsight Two-Wars Entertainment ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer, ya solas quiero tenerte Quiero mordar tu piel, del detalle La presión voy a aplicarte Que tú eres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando a los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si la voz nos gustamos y la mirada no la puede negar Desde que te ve yo sabía Que tú ibas a ser mía Pero a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jales pa' acá Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jales pa' acá Baby, tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión, yeah Barreja como Cardi, yeah Y yo te agarro la nalga como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, yeah Y en cuatro de tus favoritas, Pace, Pace Baby, sube el talón y bajártelo Y en la manguera suelta el amor Y yo dentro de ti dando atención Adentro de ti siente calentón ¿Qué tú harás Y de lejos reía? Por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho, discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida Y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano En tu falda debutan ¿Quién come que hay agua El más que se lo disfruta? Tú eres aparte No dejo de mirarte Eso atrae un delito Presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero pa' mejor amarte Ver como te arrodillas Sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte A solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo? Mis fantasías contigo Sojurando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no nos puede negar Farro 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 go This is a remix Ra-rao Knocked out Ey Mera dime Rao Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me da el píro-me Dime' en la welcome Shout-up Pump, pump, pump Power's Entertainment Call the sensei Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, plus, comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí, solo te pusiste y yo no me quité Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Una onza de creepy la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida, ya vi en tu caption Que estás solita y puede que pase Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo, y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí